tres religiones del mundo que no son cristianas y usted probablemente ha estado creyendo toda su vida que estas religiones eran cristianas primero tengo que definir qué es cristianismo el cristianismo es todo aquello que se basa o se fundamenta en las doctrinas de cristo el señor jesús dijo ejemplo os he dado claramente en la palabra del señor siempre miraremos que el punto de partida de una persona que dice que es cristiana debe ser el señor jesucristo si no es el señor jesucristo esa persona realmente no es cristiana en ese sentido le muestro tres religiones la primera los católicos apostólicos romanos en esta religión tradicionalmente siempre se celebran semanas santas bautismos de bebé la señal de la cruz el persinarse entre otro mundo de cosas que se realizan en esta religión y que no tienen un sustento en la palabra de dios nunca fueron practicadas por cristo no fueron practicadas por un apóstol ni por ningún miembro de la iglesia primitiva por lo tanto este tipo de religión no es cristiana una segunda religión claramente son los testigos de jehová los testigos de jehová no salvan a alguien por transfusión de sangre porque según ellos es lo mismo comer que salvar a alguien por transfusión de sangre los testigos de jehová no creen en el infierno y el señor jesucristo predicó su tema central basado en la condenación del infierno en los testigos de jehová también se desconoce al señor jesucristo como una divinidad es decir que en los testigos de jehová se enseña que el señor jesús es el arcángel miguel y no la segunda persona de la trinidad en ese sentido no es tampoco una práctica obvia en el cristianismo por lo tanto esta religión tampoco es cristiana una tercera religión que podríamos mirar son los adventistas del séptimo día allí se hacen un montón de prohibiciones incluyendo este tema de comer las carnes por ejemplo que no se puede comer el cerdo el señor jesucristo fue muy claro en mateo 15 11 cuando declaró que lo que entraba por la boca no contaminaba al hombre sino lo que salía de adentro hablando de lo que es el tema de los alimentos también el apóstol pablo escribió a la iglesia de corinto que de todo lo que se nos vendían en las carneserías nosotros podíamos este comer poder comprar comer sin preguntar nada por motivo de conciencia en ese sentido cualquier persona que va en contra de estos principios bíblicos obviamente está yendo en contra de la palabra de dios y ir en contra de la palabra de dios es estar en contra de cristo entonces cómo puede alguien llamarse cristiano si está en contra de cristo y en contra de su palabra entonces si usted está oyendo a una iglesia de estas antes mencionada le recomendaría salirse a lo más pronto de allí y buscar una iglesia donde realmente acepten la palabra y vivan la palabra de dios porque para entrar en el cielo es necesario oír y vivir la palabra de dios y y y y y y y y y